Nuestro plato del día de hoy son unas frutas en forma de pavo real. Mi público querido, ¿cómo están? Hoy estamos en la cocina de Segain y vamos a preparar unos platos fantásticos el día de hoy. Mi nombre es Diego Cruz, soy chef profesional y vamos a cocinar hoy aventuras con diversión. Sé que ustedes tienen muchos problemas para que sus niños coman. Igual que yo, yo también tengo una niña y hay veces como que se me complica el tema de darle comida. Hoy vamos a hacer unos sencillos platos que nos van a ayudar a que visualmente sean muy atractivos para sus niños. Tome nota porque ahí va la receta. Y los ingredientes son 10 piezas de uvas verdes, 10 piezas de uva morada, 10 piezas de blueberries, media pera verde, una zanahoria y dos piezas de clavo. Estos son ingredientes muy, muy sencillos que encontramos en el mercado. Y ya vamos a comenzar a preparar. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar una pera verde que esté bien durita, que no esté magullada. Usted lo puede identificar muy, muy bien porque está completamente verde y no tiene tonalidades de color negro. Entonces ya tomamos nuestra pera y tomamos nuestro cuchillo y hacemos un corte por la mitad de la pera. Y lo vamos colocando en el plato. Reservamos la otra mitad de la pera y después vamos a agarrar las uvas. Agarramos las uvas y las vamos a cortar por mitad. Estas uvas en este pavo real nos va a servir para hacer la parte del plumaje. Han visto un pavo real cuando abren las plumas que tiene así, se ve de diferentes colores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con nuestras uvas. Por eso es importante alternar los colores verde y morado en las uvas. Si por alguna razón, señor, señora ama de casa, no encontraron algún color específico en el mercado, no se preocupe, utilice la que más haya de temporada. Entonces ya que tenemos nuestras uvas cortadas, vamos a disponerlas en nuestro plato y las vamos a colocar de manera organizada. Como lo dije un momento atrás, lo que vamos a hacer es personificar la parte de las plumas del pavo real. Miren qué bonito va comenzando a tener forma. Lo colocamos organizadamente en el plato. Siempre los platos tienen que estar súper, súper visuales. Aquí está. Y una vez que hemos terminado de colocar nuestras uvas de color verde, vamos con nuestras uvas de color morado o rojo también, ahí de temporada. De hecho, hay otras que en temporada son negras, que tienen un sabor mucho más dulce y más intenso. Entonces, las uvas que usted encuentre en el mercado, con esas podemos hacer este plato súper divertido. Lo más importante de esta preparación es que su niño se lo coma y cuando se lo sirvan en el plato diga ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso es lo importante. Cortamos de nuevo las uvas a mitad, así como cortamos las verdes. Es un plato muy sencillo, muy práctico de hacer y lo podemos reproducir en cualquier hora del día en su casa. Es importante recordar que el cuchillo debe estar bien, bien afilado para evitar que nos cortemos. Y seguramente has de estar pensando en casa ¡Ay, chef! ¿Cómo es posible que si tengo mi cuchillo bien afilado me voy a cortar menos? ¡Claro! ¡Claro que tiene todo el sentido! ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cuchillo afilado completamente, lo que ocupas menos fuerza en la mano y por esa razón, si te llegas a cortar, no te cortas tan tan fuerte. Aquí ya tenemos nuestro plumaje de el pavo real. Vamos a colocar un par de uvitas más de las verdes. Y posterior a esto, vamos a colocar nuestras blueberries. Nuestras blueberries es una fruta que es una fruta del bosque, es una fruta silvestre. La encontramos en cualquier mercado aquí en Acapulco. Es muy, muy, muy sencillo, ya se comercializa en muchos lugares. Las cortamos a mitad también y las vamos a colocar como si fueran ojitos de las plumas del pavo real. Lo vamos a ir poniendo bien, bien organizado. Hay unas blueberries que encontramos en el mercado que son un poco más pequeñas. No tenga miedo, lo puede utilizar, lo puede comprar. Tienen un sabor cítrico y muy, muy agradable al paladar. Vamos a colocarle un par más. Y caminando en el mercado me encontré también que estamos con la temporada de granada. Ahorita en este mes de septiembre que está súper, súper con el tema del chile en nogada. Entonces también se me ocurrió ponerle un poco de granada a nuestro plato. Y le va a dar un color muy, muy, muy padre. Esta tonalidad rojo. Vean esa combinación de colores. Es un plato muy fresco que lo pueden comer en la mañana y en la tarde. Lo más importante para los niños es que ustedes lo que le preparen visualmente se vea muy, muy agradable. Eso es lo más, más importante. Listo. Ahí ya tenemos nuestro plumaje. Ahora, con ayuda de nuestro pelador, vamos a cortar nuestra zanahoria. Esta zanahoria nos va a servir para hacer las alitas, los piecitos y el pico de la zanahoria. Con nuestro pelador, pelamos nuestra zanahoria de arriba hacia abajo. Es muy, muy importante. De arriba hacia abajo. Y ya que tenemos pelada la zanahoria, entonces cortamos las extremidades. Me he encontrado muchos niños en estos años que tengo de ser chef que no conocen la zanahoria, no conocen ciertas verduras. Y al no conocerlas, les da así como medio, ¡ay no mamá, yo no quiero! Pero realmente la zanahoria sabe muy, muy rico. Y esta es una manera muy divertida de hacer probar a tus hijos la zanahoria. Cortamos en cubo y luego unos triángulos. Sacamos una rebanada, como lo hicimos hace un rato, y cortamos otros triángulos. Y van a ver cómo nos sirve para colocar los piecitos del pavo real. Es una receta divertida, muy, muy fácil de hacer. La podemos reproducir en casa en cualquier momento. Y con uno de los recortes que nos quedó de la zanahoria, vamos a hacer un triángulo, pero un poco más pequeño. Esto nos va a servir para el pico del pavo real. Creo que ya se está comenzando a ver ustedes en casa, díganme si sí o si no. Recuerden que nuestras recetas las encontramos en el Face de Guagro TV y en Segaino Gastrochef. Ahí también nos pueden contactar y nos pueden decir que quieren ver para la siguiente clase de cocina. Aquí lo más importante es que usted y yo nos divirtamos mucho y agrademos a nuestros familiares mientras que estamos cocinando. Recuerden que les dije hace un rato que teníamos que utilizar clavo. Ok, el clavo lo vamos a ocupar aquí en la pera y con el clavo vamos a hacer los ojitos. Y básicamente nuestro plato ya está terminado. Es un pavo real hecho con pera, zanahoria, uvas, blueberries y granada. Muy sencillo, con una decoración muy divertida. Hazlo para quien más desees. Hazlo para quien más desees.